Para recordar el programa de hoy que ha estado sumamente entretenido. Hemos hablado de algunas cosas que uno no debe retener. Vamos a decir, señora, si usted se aguanta la pilita, tarde o temprano, eso va a ocasionar que su vejiga sea grande y que no se evacúe adecuadamente. Lo mismo sucede con los gases y lo mismo sucede con el estornudo. Oído, nariz y garganta se comunican. Y si usted frena un estornudo, puede hacer que incluso se le rompan los tímpanos de adentro para afuera. Esa presión lo único que hace es generar una sinusitis. No lo haga. ¿De acuerdo? Muy bien. Luego hemos hablado de algunas medidas un poco extremas que uno toma después de haber estudiado muchísimo su forma de ser y lo que espera de su expresión, de la cara, de sus ojos, de su frente, de su cuello. Sí, señora, los años pasan y dejan huella. Pero existen algunas formas, algunas más invasivas que otras, para mantener siempre la juventud que usted tanto anhela. ¿De acuerdo? Y por último, hemos hablado de un tema especial con la señora Laura Borlini, quien se prestó a trabajar con nosotros el tema de una posible secuela que le dejó una neumonía en sus pulmones. Hemos verificado que esto puede ser más bien producto de un trauma antiguo. Vamos a ver y esperemos que esos dolores cedan rápidamente con el tratamiento de nuestros médicos. ¡Perfecto! Señora, y este lunes desenmascararemos a nuevos estafadores que juegan con nuestra salud. ¡Re contra molesto! ¡Vamos a ver! ¡Hola! Nos vemos. ¡Chao Marquinhos! Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a nuestro público. ¡Chao, chao! ¡Adiós!